Música Quiero comentar un tema muy importante en la vida de mi hija María. María era una persona que, aunque falleció joven, como consecuencia de aquel accidente de tráfico, pues vivía la misa de manera muy especial. Ella prácticamente no faltaba nunca misa. Para ella la misa era importantísima. Comento esto porque no solamente son cosas que aparecen en su diario, sino que es que además, bueno, pues yo, su padre, he conversado con ella muchísimas veces. Tenía tanta importancia la misa para María porque en la misa se celebra el sacrificio de un momento de Cristo en la cruz. Entonces ella decía, ¿cómo voy a faltar yo diariamente al sacrificio de Cristo en la cruz? Que es cuando murió por nosotros, nos redimió de los pecados y nos abrió las puertas del cielo. Bueno, no hay más que fijarse en la cena previa a la pasión del Señor. En esa cena, Jesús, ¿os acordáis? Toma el pan y dice, comed todos de él porque este es mi cuerpo, mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y cuando toma el cáliz con el vino, dice, este es el cáliz de mi sangre que será derramada por vosotros y por todos los hombres. O sea, no solamente por los discípulos que había alrededor de él, sino por todos los hombres de todos los tiempos, las gentes del pasado, las del presente y las del futuro, por toda la humanidad. Y a continuación dice, ¿y para qué? Salre derramada por vosotros y por todos los hombres, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Es decir, que Cristo en la cruz perdona los pecados a toda la humanidad. ¿Qué cosa más importante? Cometemos faltas continuamente, diariamente. Entonces, en esa celebración de la Santa Misa, ahí es el actual momento cumbre de la vida de una persona, de un cristiano. Ahí es el perdón de los pecados y la apertura a la vida eterna. Fijaros que el Señor dice, para todos los hombres, Él perdona a todos los hombres. No tengo nada más que darnos cuenta, que estando en la cruz, le dice al Padre, Padre, perdónalos, refiriéndose a los que le están matando, porque no saben lo que hacen. Es decir, si Cristo perdona a los que le están matando, es una demostración clara que confirma lo que Él dice. Es para el perdón de los pecados de todos los hombres. Pero hay una cosa importantísima, y que María recalcaba siempre en este tema. Dios perdona a todos los hombres, pero, pero, esa gracia del perdón no llega a todos los hombres. ¿Y por qué no llega a todos los hombres? Por muy sencillo. Porque Dios ha hecho al hombre libre para poder amar. El amor es lo más importante. El amar es lo más importante. Y para poder amar, hace falta ser libre. Entonces Dios hace al hombre libre. Entonces el hombre puede cerrar las puertas de su corazón a Cristo. Es decir, esa gracia que Cristo gana para todos los hombres en la cruz, Él la derrama generosamente a la humanidad. Y la recibe a aquellos que le abren las puertas a Cristo. Por tanto, no llega a todos. Llega a todos, pero queda en la puerta, en la puerta de algunos que no quieren recibir a Cristo. Dentro del mismo tema, hay una cuestión también importante que María se daba cuenta. Y es que, bueno, de alguna manera en la misa, uno participa de ese acto tan importante del perdón. Los méritos son de Cristo, pero uno de alguna manera participa. Porque en el ofertorio de la misa, uno ofrece junto con el pan y el vino, las contrariedades que uno tiene, los disgustos, los decaimientos, los problemas, las angustias. Todas las dificultades de la vida, uno las ofrece junto con el pan y el vino para el perdón de los pecados. Es decir, que uno es como si fuera, bueno, es una manera de expresar, de andar por casa, ¿no? Como si fuera con Redentor, con Cristo, ¿no? Es decir, como que uno, bueno, pone un poco, pone un poco para ese perdón. Por eso es muy importante en la misa, uno, como partícipe, tiene que perdonar a toda la humanidad también. No solamente Cristo es el que perdona, sino que nosotros tenemos que perdonar también todos los pecados, los pecados, las faltas que nos hacen, el mal que nos han hecho. Por eso tenemos que poner buena cara a la gente. Hay gente que dice que en la misa se aburre. Bueno, eso es porque no se dan cuenta, en primer lugar, de lo que representa la misa. Y en segundo lugar, porque también hay otra cuestión clara, ¿no? Y es que si uno se fija en el contenido, en las palabras, en los actos, en los gestos, todo lo que representa la misa, si uno está pendiente de las palabras, es imposible aburrirse. Uno es imposible que se aburra simplemente dándose cuenta de lo que representa, el perdón de los pecados de la humanidad. Pero, resulta que es que además, en la misa, uno, pues, pide por sus pecados, pide ayuda para la gente, pide por los gobernantes, pide por los ancianos, pide por los enfermos, pide por los drogadictos, pide por los terroristas, en la misa se pide por todo el mundo. En la misa, uno, bueno, saca fuerzas en la misa, saca fuerzas en la misa, uno reza a Dios. Uno sale confortable. María salía de la misa ilusionada, con fuerzas. Realmente la misa, como digo, para ella era lo más importante del día. Y yo, bueno, a mí mismo me digo, que efectivamente, bueno, pues, a ver si a partir de ahora, bueno, pues, mejoro, mejoro mi asistencia a la misa. María está en el cielo, y, bueno, tenemos una intercesora, como muchos intercesores que tenemos en el cielo. Bueno, pues, aquellas personas que conocemos a María, bueno, pues, podemos también recurrir y pedirle cosas. Yo muchas veces me imagino que María, al lado de la Virgen, en una terminología, bueno, pues, muy sencilla y posiblemente incorrecta, pues, María, pues, le jala un poco de la falda a la Virgen, diciéndole, madre mía, dile a Jesús cosas buenas de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos y del mundo entero. Habla bien, para que mejoremos y nos juntemos todos en el cielo felices. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!